No soy tu enemigo. ¿Alguien ahí? ¡Otra vez esquivando! ¡No! ¡No me siento muy bien! ¡Otra vez esquivando! ¡No tengo un buen ángulo! ¡No tengo un buen ángulo! ¡Estoy de suerte! ¡Has tenido suerte! ¡Aquítenlos! ¡Es más fuerte de lo que creía! ¡No conseguirás huir! ¡Ya, chico! ¡Verás qué sorpresa! ¿Qué estás pescando? Busco el feroz Mii. ¿Sabías que el Mii fue el primer pescado que pillé? Tuvo que ser un gran día. Sí, entonces apenas levantaba dos palmos. El pequeño escuba se metió de cabeza en la boca del bicho. No, 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 no. Pero, valiente como soy, no pudo digerirme antes de que mis compañeros de pesca me sacaran. Me parece que te pescaron a ti. Sí, qué recuerdos. Quédate, Zagal, y te contaré el cuento. Bueno, Escuba, volvamos a tu historia. ¿Entonces el Capitán Webb te abandonó en el espacio? Sí, rapaz. Allí estaba yo, con la barriga revuelta, mirando al vacío y mi cara de pena reflejada en el ojo de buey. ¿Qué fueron? ¿Horas? ¿Años? Tanto daba. Pero sí recuerdo una cosa. Tras una espera eterna, al fin la vi. Como un botalón atravesando el horizonte. Gran ballena espacial, aún con la marca del rezón en su costado, emergió de la nada. ¡Ay! Es recordarlo y mis ojos se llenan de salitre. Sus contoneos majestuosos sacudieron mi cápsula por las estrellas, como un esquife alado. Las estrellas giraban a mi alrededor, como cientos de miles de peces, hasta que de repente vi un planeta a mis pies. Allá fue a parar mi cápsula. Y allá me rescataron los amables lugareños. Aquella maravillosa criatura de las profundidades del espacio me había salvado. Intenté buscarla, pero fue en vano. Me esquivó durante años hasta que hice la maleta y me dirigí a casa a Sacavitar. Casi nadie creía lo que había visto. Decían que aquello eran los últimos espasmos de un cerebro sediento de sal. Pero yo sé lo que vi, rapaz. Sé lo que vi. Por supuesto, cuando volví a casa, las cosas no eran como las recordaba. Pero esa historia la vamos a dejar para otra ocasión. Toa nos recomendó investigar esta cámara. Semillas. Me pregunto si Pili tendrá más información en el jardín. Las vistas dejan que desear. ¿Cuánto tiempo llevará esto aquí? Soy tu aliado. Necesito uno. Lucha junto a mí. ¿Quieres protegerme? Luchemos juntos. Luchemos juntos. Lucha junto a mí. Lucha junto a mí. Lucha junto a mí. Convired palla. Lucha junto a mí. Lucha junto a mí. No soy bueno. No soy bueno. ¡Protégeme! ¡Decenlos! 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 Este planeta es muy distinto de Coruscant. En comparación, su quietud es casi ensordecedora. Aunque... Siento una paz única. ¡Decenlos! 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 ¡Suscríbete! Bien visto. Vamos a llevárselo allá. ¡Suscríbete! 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 ¡Lucha a mi lado! ¡Ayuda, por favor! ¡Ayúdame! Pues nos vamos a... ¡Rumbo a la luna de Kobo! Oye, en tu viaje para... ...encontrarte a ti misma. ¿Sí? ¿Cuál fue tu planeta favorito? No sabría elegir. ¿Cuál es el primero que te viene a la mente? Mon Cala. Es vibrante, limpio y rebosa energía. La gente es cordial y amable. Parece ser todo lo opuesto a Dazomir. Cuidado si te duermes, Grisdra y Tuz. Quizás mis hermanas te hagan una visita. ¡Hora de aterrizar! Ven para aquí. ¡Vamos! ¡Vamos! La mantis estará segura. ¿Has jugado alguna vez al Shabak? Claro. ¿Y tú? La primera vez que jugué, gané nueve partidas seguidas. Sí que eres bueno, ¿no? Esa es la gracia. No lo soy. Fue pura suerte. No he vuelto a jugar nunca. No quiero ni imaginar cómo tuvo que ser estar aquí cuando la luna fue destruida. Menudo desperdicio. Unidad desmantelada. Unidad desmantelada. Todo tuyo, BD. Cal. Me hubiera gustado verte desguazando naves en braca cuando eras joven. No me fío de las rachas de suerte. No en esta galaxia. ¿Comes bien? ¿Te mantienes en forma? ¿Me ves muy delgado o qué? Pues no. Quiero decir que estás bien. Deja que me queje un poco, ¿vale? Te lo agradezco, Gris. Pero estoy bien. Quizá no cocinemos tan bien como tú, pero no nos ha faltado comida. Ya, bueno, he visto las cosas que comía Sheer. No me fío de la definición de comida de los Jedi. ¿Qué te parece si cenamos un buen guiso? ¿Qué te parece si cenamos un buen guiso? A todo el mundo le gusta el guiso. ¿Cuál es nuestro próximo destino? No. ¡Directos a Cobo! Hoy invito yo... Bueno, en realidad no he dicho nada. ¿Tienes algo de picar por aquí? Sí, pero nada de comer en la cabina. Son las reglas. ¿Y si te prometo comer con mucho cuidado? Pues te lo agradecería mucho, pero no... No sabía que estuviéramos en una nave imperial. ¿Preparado, Kal? Ya casi hemos llegado. Hablamos luego. Miraré que esté todo en su sitio. ¿Qué pasa? ¡Claro! ¡Jed тоже. ¡Gracias! Semillas. ¿Qué me dices, bebé? ¿Las llevamos al jardín? ¿Tienes algo? Bien hecho, bebé. Bien hecho, bebé. ¡Excelente! ¡Una especie nueva! Plántala. Te explicaré cuál es. Seguro que Pili sabe algo sobre esta planta. ¡Uuuh! ¡Una campanilla globo! ¡Fascinante! Su flor tiene un aroma inusual que sale del musgo a medida que florece. Me resulta muy agradable. Veo que has plantado un blandipincho. Son adorables, pero mucho ojo. Entre esas plumas hay unas agujas súper afiladas. Está claro que tienes talento para esto, Cal. Gracias. Gris me enseñó un poco. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo jardinería? Desde que era niña, siempre he disfrutado de la compañía de las plantas. En mi adolescencia me unía a un respetado invernadero. Mi trabajo se convirtió en pasión. Y al poco, me topé con una innovación. ¿De qué se trataba? ¡Hibridar especímenes de genotipos diversos en entornos macrocosméticos noveles! Todo un trabalenguas, sí. Quiero decir que desarrollé un talento para cultivar plantas nuevas en lugares nuevos. Bueno, estos especímenes tienen suerte de tenerte aquí. Eso me dicen. Cal, compañero. No llevas mucho tiempo aquí, ¿verdad? No, no mucho. Yo he estado en como la mayor parte de mi vida. Vine solo cuando no era más que un retoño. A los 12 años, aunque no te lo creas. ¿En serio? ¿Tú solo? Eso es. Oí que podías ganar una fortuna si no eres un holgazán. Y yo no lo soy para nada. Cal, qué alegría verte. El Jedi y la hermana de la noche, juntos de nuevo. Parece que nuestras habilidades se combinan bien, ¿eh? Nos ha salido modesta. Somos una pareja perfecta, querida. En Coruscant, yo no construiría mis diseños. Ha sido muy divertido remangarme y emplearme a tope. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Eso es. Aún no he terminado contigo, Sig. Ni de lejos. Eh, Cal, me alegra verte. Ahora mismo tengo mucho lío. Quizá más tarde. ¿Hay algo que huele de maravilla? Son las tortas de Pratata Namba. Receta de mi bisabuela Pailún. ¿Cómo aprendí a cocinar tan bien? Porque no le quedaba otra. Tuvo ocho hijos, 36 nietos y dos gatos de Lozal. Tenía que cocinar para un pequeño ejército. Me alegro de que podamos seguir disfrutando de sus recetas. Yo también. Bien, la cocina de la abuela Pailún sigue viva. Pero los gatos de Lozal, no. ¿No tienes nada que hacer? El ascensor no funciona desde aquí. Ayúdame. Ayúdame. Este sitio tuvo que ser de lo más próspero. Ahora es un pueblo fantasma. Mantén tus sensores activados, BD. Este sitio me da mala espina. Ayúdame. 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 Gracias por ver el video. 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 Podemos irnos. Gracias por ver el video. No hay nada que nos pare, ¿eh? Mira, bebé. Priorita. Seguro que crecen y se convierten en algo interesante. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Podemos comercio con esto en la tienda de Doma. No hay nada. 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 Moussy tenía razón. Ese bicho era muy desagradable. No, no, no. ¿Qué ves, soldados? Niebla y más niebla. Llevo semanas viendo la misma niebla. Es por la altura. Las nubes lo cubren todo. Gracias por la explicación. Pero he visto muchas nubes en mi vida. Esto es diferente. Calma, no hay que ponerse así. Yo también estoy aquí atrapado, ¿sabes? Ya, ya. Tanto tiempo en esta montaña acaba con la paciencia de cualquiera. Muy bien. Asegurad este perímetro. No quiero más incursiones. Sí, señor. ¿Se sabe ya que se llevaron los piratas de los restos? Fuera lo que fuera, no tienes permiso para saberlo. ¿Entendido? Solo aquellos con autorización pueden acceder al manifiesto de la nave. Sí, señor. ¿Cómo ha ocurrido esto? Es lo que quiero averiguar. ¿Quieres protegerme? La altura le da ventaja. Espero que los de arriba vean esto. Mi mano no lo tirará. ¡Abajo! Ahora nos acabemos con esto. ¡Lucha junto a mí! ¡Gloria al esperador! ¡Regular! ¡Incidencial! ¡Atacando al enemigo! ¡No soy una amenaza! ¡Muere como el resto! ¡Muere como el resto! Han enviado a una tropa grande para asegurar la lanzadera. Debe de haber algo dentro. ¡Lucha conmigo, traidor! ¡Al suelo! ¡No puedes escapar! ¡Maldito traidor! ¡Yo te doy la voluntad del esperador! ¡Tenme! ¡Muere como el resto! ¡Lucha conmigo! ¡Muere como el resto! ¡Muere como el resto! ¡No! ¿Ves algo? Cuidado, colega. No es un buen día para estos droides. Un soldado de la purga recibió su merecido. ¿Qué pasa? Ah, ¿lo quieres? Todo tuyo. ¿Pero qué? ¿Pede? ¡Hora de largarse! ¿Es una especie de dardo eléctrico? La próxima vez hay que escanear antes de disparar. ¿Y cambiando el ángulo? Ah, es interesante. Los prospectores transportaban con este ascensor lo que encontraban en la cima. No entiendo qué gracia le ves a estas cosas. ¿Cómo vamos a controlar un planeta sin conocerlo? Con estos blasters, a la mínima insubordinación, un tiro en el pecho y asunto arreglado. Claro, pero un planeta no es un enemigo. Viene bien saber cómo se mueven. Te toca. Tengo que aclarar la mente. Tengo que aclarar la mente. ¡Vamos! 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 ¿Por qué estás ahí? Me matas prospectores, lo mismo me da. ¿Qué a la cara? Venga. ¡Tenemos un intruso! No soy tu enemigo. ¡No me siento muy bien! ¡Lo lamentarás! Vamos a ver. ¡No me siento muy bien! ¡No me siento muy bien! ¡No me siento muy bien! ¡Ayuda, por favor! ¡Concéntrate! ¡No me siento muy bien! 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 ¡Alcanzado! ¡No me siento muy bien! ¡No me siento muy bien! ¡Alcanzado! 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 ¡No se invari freeze! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Lo tengo! ¿Qué está pasando? ¡Tengo que ir con cuidado! ¡Vamos! 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 ¡Protégeme! ¡Protégeme! ¡Vamos! 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 ¡Lucha a mi lado! ¡Estipulante por favor! ¡Vamos! 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 Pues nos has salido. No le tengo miedo a ningún arma Jedi. Y que alguien tenga un poder. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡No te engañes! ¡A disparar este ataque! ¿Dónde te has metido? ¡Disparad juntos! ¡No puedo mirar! ¡Tenía que disparar! ¡Eres bastante rápido! ¡No era ese! ¡A por el objetivo! ¡Supongo que tendremos que acercarnos! ¡Ayúdame! Espero que con esto me asciendan. ¿Cómo han podido colarse? ¡Allá vamos! ¡Tras él! ¡Van a por ti! ¡Vamos, insurgentes! ¡Ya veo que intentas escapar! ¡Vamos, dale! ¡No me esperaba esto! ¡Tú estás a ir presionando! ¡Borra desplegada! ¡No te recomienda huir! ¡Ya! ¡Ya! ¡Daño evitado! ¡Suprimiento al objetivo! ¡Directiva principal! Modificada